¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Minecraft. Tengo mucha gana de jugar al Minecraft y he dicho ¿Qué cojones? Vamos a hacer una serie, ya estoy en creación de una, muy, muy gratóstica y ojo porque esa serie va a ser la leche. Ahora os contaré un poquito más, pero estamos en una serie que no sé cuánto va a durar. ¿Por qué? Porque va a ser extrema. Va a ser supervivencia extrema porque es el modo extremo. Igual que el modo supervivencia, pero mucho más difícil y con una única vida. Hace tiempo que no juego al Minecraft, la verdad, y no sé qué tal se me va a dar. Pero bueno, vamos a ello. Más opciones del mundo para que veáis. Mira, no me deja. No sabía yo que no te dejaban. Y estructuras aleatorias, mundo por defecto, cofre, regalo, no. O sí. Ah, que no pueden, no me dejan. Así que nada, perfecto. Hecho y creamos un mundo. Mundo extremo. Y cargando mundo. Sí, señor. Eso sí, lo único que tiene diferente son las texturas porque, a ver, gráficamente pues me mola más el tipo de textura que tengo colocado aquí. Muy bien, nuevas recetas. Mira el libro de recetas. Espérate que ya empiezo ahogándome. Pulsa tal. Eso lo han cambiado, ¿eh? Madre mía, qué nivel. Eso lo han cambiado. Por cierto, en cuanto a FPS, estoy en la última versión que acaba de salir. La 1.12, si no me equivoco, creo que sí. Y no me va muy bien que digamos. Ah, porque no tengo puesto el Optifine. Igual es por eso. Igual es por eso. Bueno, igual. Es que me va como 46 FPS. Yo no lo entiendo muy bien. En la otra serie, en la serie antigua de... Eh... ¿Click izquierdo? Muy bien, sí, destruye un árbol. Eh... ¿Por qué hay un tutorial? ¿Desde cuándo hay un tutorial en Minecraft, tío? Pero bueno, eh... Vamos a ponernos a ello, ya sabéis. A pegarle puño a los árboles. Ya sabéis que estamos aquí con mi skin de Kratos. Sí, señor. A tope. Así que... Nada. Vamos a pillar 4 de madera. Creo que era. Ya no me acuerdo cuánta era. En fin, vamos a pillar todo este árbol. Y... Vamos a ver qué hacemos. Estamos, como digo, estamos en supervivencia. Por lo que... Uh... Madre mía, qué árbol más grande y abundante. ¿Vale? A ver si me acuerdo de todo. Esto... Por aquí. Esto por acá. De momento, bien. Mira tu libro de recetas. ¿Tu libro de recetas? ¿Pero qué libro de recetas que han incluido aquí? Un modo... Libro de recetas. No sé si hay... O sea, no sé cómo se pone el libro de recetas. La M, la N, la K, la J, la L... La L. Avances. ¿Vale? Ok. O, P... Pero la L ya es nueva. O sea, epa. Aquí... Ah, vale. La P. Libro de recetas. Pero si no me han dado ningún libro de recetas, colega. A ver. Estoy toqueando aquí. Bueno, pues ni idea. F, G, no sé qué. ¡Eh! Vale. Y otra vez he tocado la L. Vale. Pues no sé lo del libro de recetas. Vosotros seguramente lo sabréis. Pero yo no. Vale. Vamos a crear una mesa. Vamos a crear ya de paso palos. Vamos a crear, pues, ocho de momento. Vamos a llevarnos estas cosas. Y vamos a colocar la mesa aquí, por ejemplo. Vale. Como digo, vamos a crearnos en primer lugar... Sí, un hacha está bien. Un hacha de madera... Psss... No me convence mucho, ¿eh? Prefiero pillar ya la piedra. Podemos hacer incluso una serie de cómo optimizar. Intenté hacer una... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Optimización en Minecraft. No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Pero bueno, en fin. Vamos a buscar por aquí un poquito de piedra, incluso. ¿Por qué no? Vamos a pillar la arena esta. Nuevas recetas. Mira tu libro de recetas. ¡Pero qué libro! En serio. No sé dónde está ese libro. No. O sea, de verdad que no sé dónde está... No sé dónde está ese libro ni cómo sacarlo. F1, quizás. Bueno, no creo. No. Mejor no toco eso. Que no hay ganas. Vale. Ya podemos pillar la piedra. Así que venga. Vamos a pillar la piedra. Como digo, os explico un poquito de qué va la serie. ¿Vale? Aunque ya por sí... Por el nombre solo, pues ya se entiende. Pero bueno. ¿De qué va la serie? Pues muy sencillo. ¿Vale? Mira tu libro de recetas. Mira, me estoy cabreando con el libro de recetas. Tío. ¿Pero por qué tienen que poner esas cosas? A ver, lo del libro de recetas está bien. ¿Vale? Pero lo de tantos tutoriales... En serio. A ver, que los niños no son tontos. A mí me molaba el descubrir poco a poco las cosas de Minecraft. Eso me molaba un montón. Vamos a pillar de todo un poco. Y vamos a pillar también un poquito de madera. Importante la madera. Compañeros. ¿Por qué importante? Pues... Porque no... Pero eso es que estoy aquí mirando 2.000 millones de recetas, tío. A ver... No entiendo nada. Pero bueno. ¿Por qué importante la madera? Porque nos permitía hacer también carbón. A no ser que lo hayan actualizado o algo. Que espero que no. Y dudo que lo hayan actualizado, ¿no? No suelen haber cambios de ese tipo. El juego, como veis, no me va muy bien. Así que intentaré buscar el... Es más. Voy a hacerlo ahora. ¿Qué cojones? Es que me va fatal el... A ver, no me va mal. Me va a 70 FPS ahora. Pero luego hay bajones a... A... No sé. A 30 o por ahí. Lo cual, pues, no me gusta nada. Y yo, en serio. Me estoy cabreando. O sea, con las nuevas recetas, tío. F1. F1 es para quitar. Ah, interesante. F2, F3, F4. ¿Cómo quito el F4? Ah, no. Eso era F3. Bueno, ok. Ay, F4 es captura. Pues he hecho unas cuantas capturas. F5, que ya lo conozco. F7. F7 es para nada. Muy bien. F8 para nada. F9 para nada. F10 también para nada. F11. Me salgo. Estupendo. ¿Vale? Y F12 para nada. Estupendo. Bueno, no tengo ni idea de para qué cojones es esto. Pero bueno, el libro de recetas. Es que no sé dónde cojones está el libro de recetas, tío. Control R. O sea, ¿por qué dicen lo del libro de recetas y luego no te dicen dónde, cómo cojones colocas? O sea, ¿cómo te pones el libro de recetas? O cómo lo creas, al menos. Es que... No sé, tío. Es todo tan absurdo. Vale, de momento, mira, aquí podemos hacer una... Podemos minar un poco. A ver, ahí hay algo interesante, que es carbón. Vamos a pillar el carbón. Espero que se vea más o menos bien. Y ahora nos subimos. Antes de que se haga de noche, que tampoco lo queremos. Estoy escuchando cerdo, lo cual sería importante el comérselo. La verdad sea dicha. No sé, podríamos ser veganos también, pero bueno. En fin, no, no. Vamos a matar animales. Claro que sí, hombre, a matar animales. Y... ¿Qué cojones? Vaya susto que me he llevado, tú. Que quería que venía alguien por detrás o algo. Vale, perfecto. Todavía este día. Todo muy bonito. Como digo, hay bajones de FPS. Intentaré quizás ponerle el Optifine. El Optifine no ayuda a nada. Simplemente, bueno, ayuda... Ya sabéis que aparte de ayudar en FPS, para que te vaya muchísimo mejor el juego. Cosa que debería estar por defecto el Optifine en los... En cada... O sea, en cada nueva actualización debería estar. Pero bueno. No he creado una espada. ¿Seré imbécil? Bueno, no pasa nada. Vale, perfecto. También tenemos cuero. Lo cual, pues, nos puede interesar. Muere, 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 muere. Muere. Maldita vaca. ¡Oh, muere! Ahí está. Sí, señor. ¿Me están dando bastante cuero? ¿O soy yo, tío? Al principio, si no me equivoco, no daban... No sé si daban cuero incluso. Sí, creo que daban cuero, pero muy... O sea, era muy complicado encontrar cuero. O que dieran cuero. Vale. Voy a dejar a estas tres vaquitas. De momento. Perfecto. Y... ¿A qué zona nos vamos? A ver, tenemos aquí una zona que... Es que... El sitio tampoco es que sea lo mejor del mundo, ¿eh? Podríamos incluso largarnos. Tenemos por aquí cañas. Vale. Voy a pillar cañas de momento porque también es algo interesante. Así que, perfecto. Aquí un... Mira tu libro de... Me estoy cabreando con lo del libro de recetas. De verdad que lo... En serio. Me estoy cabreando. Libro de recetas. ¿Dónde está aquí el libro de recetas? Avances. ¡Oh, lol! Vale. Mira tu libro de recetas. Los cojones. Se llama Avances. Por cierto. Aquí vemos las espadas. Ah, no, pero... Sicario. ¿Qué? Monster Hunter. Mata a una criatura hostil, pero... Dulces sueños. Ostras. Importante la cama, compañeros. Muy importante la cama. Y aquí no veo ninguna oveja para pillar lana. ¿Vale? Pues... Oveja pillada. Sí, señor. Podemos hacer, por ejemplo... Esto, ¿no? Vale. De momento estoy siendo muy inútil. Pero bueno. Lo que decía. Podemos hacer un barquito. Una barca. Así que, si no me equivoco, creo que era así. Un bote. Perfecto. Bastante sencillo. Vamos a quitar esto. Y perfecto. Y ahora... Ahí. Vale. Ahí. Perfecto. Y creo que era con el shift el bajarse. Para no romper el bote. Así que voy a intentar no romper el bote. Vale. Y me bajo. Perfecto. Vale. Lo siento, pero os tengo que matar. Porque tengo que pillar una cama. La verdad que hemos salido en una zona bastante decente. A ver. Pilla ahí. Como digo, el juego, en cuanto a FPS, parece que no me va bien. Así que tendré que solucionarlo. Me dan carne también. Eso es totalmente nuevo. Bueno, totalmente. Ojo. Que a lo mejor estaba desde hace unas cuantas actualizaciones. Pero para mí lo es. Totalmente nuevo. Vale. Ya tenemos lana de sobra. Cuatro de lana. Sí, señor. Y por aquí tampoco es que haya muchas cosas interesantes. Así que, ¿por qué no? Vamos a aprovechar. Espero que se vea bien. Que se escuche bien. Y vamos a aprovechar para... Cuidadito. Para seguir navegando por aquí. Vamos a poner la otra vista. Ahí está. Madre mía. Solamente me falta por aquí a Treo. Pero bueno. Por cierto. Ahí veo una estructura... Bueno. Varias estructuras. Vale. Parece que por ahí tenemos un continente o algo. Es que todo esto son islitas. Aunque qué es un continente sino una isla enorme. ¿No? Pero en fin. Vale. Mira. Esa zona tiene más... Cierto interés. ¿No? Más bonita. No sé. No sé. De momento... Ey. Me llama la atención. Me acabo de morder la lengua ahí con atención. Pero, ey. No pasa nada. Veo trigo por ahí o me lo parece a mí. O es... Será a lo mejor un nuevo bioma o algo. Tenemos más vacas por aquí. Bastante más vacas. Así que nada. Vale. Perfecto. Vente con papi. Ahí está. Sí, señor. Y tenemos que empezar a comer ya pronto. Ojo. Porque también nos tenemos que crear una casita o algo. Menos mal que las vacas no pegan. Que si no... Madre mía. Vale. 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 A ver qué me hago yo de cuero. No sabría yo qué hacerme. Vale. Yo creo que ya es suficiente. Bien. Sí. Yo creo que ya es suficiente. De momento. Sí. De momento todo el árbol. Lo voy a pillar. Y vamos a crear aquí una especie de casita. Aquí junto... Sí. Por aquí mismo. Una casita rápida. O sea. Sin mucho jaleo. Porque no quiero morir aquí. Se acabaría la serie. Bueno. Realmente nunca veríais este capítulo. Y haría otro de nuevo. ¿No? Pero bueno. Cuando suba el primer vídeo. Que sería este. En este caso. Vale. ¿Yo miedo? Que va, hombre. Por favor. Miedo. Por favor. Yo qué miedo voy a tener. Yo qué miedo voy a tener. Vale. Pillamos todo esto. Y pillamos pues esto. Yo creo que estaría más o menos bien. Perfectus. Vale. ¿Un horno tengo para horno? No, sí. Tengo para horno. Vale. Primero. Lo importante que es un poquito de B. Perfectito. Sí, señor. De momento es de noche. Así que no hay mucho más que añadir. Podemos hacer que se haga de día rápidamente. Y es lo que vamos a hacer. Así que primero vamos a quitar esto. Vamos a bajar esto. Y vamos a poner esto ahí mismo. Y vamos a crear un horno. Los crafteos es que no se olvidan nunca. Es como conducir. En fin. Colocamos esto por aquí. Espero que esto no arda. No creo que me haga una casa de madera. Porque como me explota un creeper. Y me arda todo. Puedo pillar. Bien. ¿Y ahora qué? Importante. Vamos a poner. Sí. Vamos a poner dos. Por ejemplo. Ahí está. Esto era para partir por la mitad. Vale. Genial. Y comida que estoy pillando. Sí. Está guay. Está guay. Luego. Puedo hacer otra cosa. Que es la cama. Bien. Vamos a hacer una cama. Que era con madera. Por... Aquí. Sí, claro. Es lo lógico. Y por aquí. Pues el algodón. Muy bien. La lana en este caso. Perfecto. Ya tengo la... En serio. Nueva receta. Mira tu libro de... Me está poniendo muy nervioso eso. La cama es diferente o soy yo, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué es de otro color la cama, tío? ¿Tiene que ver con la lana o algo? No lo sé. Pero bueno. A dormir. La edad de piedra. Mejorando herramientas. Dulces sueños. Ok. Ok. Pues podemos aprovechar ahora. En primer lugar. Para comer. Importante. Vamos a comer un poquito. Vale. Ya está. Y para crearnos una espada. También sería muy interesante. La verdad. Así que vamos a ello. Una. O dos. No. Una. 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 Con una. Me basta. Creo yo. Vale. Vamos a observar por ahí el mundo. Perfecto. Parece que no viene nadie. Y... Estoy muy loco, ¿eh? Un creeper por ahí. Una arañita por ahí. Vale. Vamos a... Y un arquero por ahí. El arquero como va de cuero. Ay, amigo mío. El arquero como... No, no, no. Vale. Vale. Todo bien. Cuidado con los malditos creepers. Es que el arquero me va a destruir. O sea. El arquero me va a destruir. Por aquí tenemos arañas. Vale. De momento me los voy a ir cargando poquito a poco. Hola. Vale. Y sí. Y me da... Me ha quitado medio cora. Vete. Pero le estoy dando, cojones. Muere. Madre mía. ¿Cuánto tardas en morir? Monster Hunter. Muy bien. Pues genial. Genial. Por ahí tenemos, como digo, un arquero. El cual, pues, no me da mucha confianza, eh. Siempre puedo ir. Lo, 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 lo. Vale, vale, vale. Tú ganas. Tú ganas. ¿Qué cojones? ¿Tienes más puntería o qué? Vaca, protégeme. Vaca. Protégeme. Lo, 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 lo. Vale, fails. Así no, Pablo. Fails. Así no. Por favor, que no venga el creeper ahora en destruya. Porfa, please. Vale, esto ya se ha hecho. Genial. Podemos seguir haciendo un poquito esto. Y voy a comer cordero. A ver cuánto restablece. Porque sé que el filete, pues, restablecía bastante. Así que, eh. Mejor tomar un poquito de, de cordero, la verdad. Y dejar esto para casos más extremos. Para ahorrar un poquito, más que nada. Muy bien. El cordero será tres, a lo mejor, o tres y medio, quizás. No lo sé, la verdad. Vale, de momento, puedo estar pillando bastante, ¿no? O sea, puedo pillar muchísimo. El cordero, ¿qué pasa con el cordero? O sea. ¿El cordero hace algo o no hace, o no hace nada? Yo espero que sí, ¿eh? Pero es que hace un momento he comido cordero. Por eso digo, o sea. Vamos a poner eso ahí. Perfecto. ¿Dónde está el arquero? Se ha alargado el arquero. Y el creeper, el creeper sigue ahí. Pero el arquero... ¡Oh! El arquero ha muerto. El arquero ha muerto y tiene flechas y huesos. Huesos, qué bueno. Me da un poco igual. ¿Dónde está el creeper? Ahí está el creeper. Hola. Hola, creeper. A ver, vente, vaquita. Que te quiero matar, pero que lo haga el creeper, ¿no? Venga, ve a la muerte. Ahí. No explota, ¿qué pasa? Y yo, tío, explota, amigo. Ahí está. Lo que pasa es que quería que explotara junto con la vaca. Pero bueno, en cuanto a FPS, es que noto lo juego un poco raro. La verdad, lo noto un poco raro. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Vale, de momento, como veis, bastante sencillito. Supongo, a ver, aquí la dificultad estará en pillar recursos y demás, ¿no? Supongo. Pero bueno, ya veremos. Tenemos, además podemos mudarnos a otro sitio que sea un poco más interesante, ¿no? Sería lo suyo, quizás. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer eso mismo. De momento me voy a quedar aquí con lo que viene siendo el cordero. Y puedo seguir matando vacas. ¿No? Esto me lo tengo que llevar sí o sí. Y bueno, pues ya está. Me puedo llevar también esto, ya que lo he pillado. Aunque tampoco es que sea súper útil. Pero bueno, me lo voy a llevar, ¿por qué no? Al menos en parte. Y también podría pillar un poquito de arena. Sí, ¿por qué no? Voy a pillar un poquito de arena para hacer cristales y todo eso. Ya sabéis que la arena se calienta. Y, pues, se crea el cristal. Y podemos crear también un mapa y todo eso. Ya el mapa no me acuerdo cómo era. O la brújula, según recuerdo. Pero de eso ya no me acuerdo muy bien. Creo que era con caña de pez. Con caña, sí. Con caña, o sea, con bambú y todo el rollo. Pero con caña de azúcar, me refiero. Un calamar por ahí, ok. Y de momento bien. De momento bastante, bastante bien. Deberíamos crearnos una casa. Y estar ahí tranquilito y demás. También sería muy interesante el pillar un pueblo, ¿no? Sería interesante el pillar un pueblo. No estaría, no estaría mal. Y esto para mí. Todo lo que sean recursos de momento. Además, esto para un futuro. Tapar agujeros de otros creeper y demás. Creo que nos vendría bastante bien. Pero compañera. Ahí está. Perfecto. Madre mía, el hacha. Hay una textura de hacha en plan de que se fastidia el hacha. Mola. Eso también es nuevo, ¿no? A ver, compañera. Ahí está. Sí, señor. Me dan casi siempre cuero. Ya tengo 12 de cuero. Por lo cual... Ey, no está nada mal, ¿eh? Vamos a ponernos la espada. Ya la tengo. Así que perfecto. Y lo suyo sería pillar un poquito de hierro. No creo que pueda pillar todo en este capítulo, ¿eh? Pero... O sea, vamos muy a tope. Cuidado que te caes. Cuidado que te caes. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Me cago en todo. ¿Qué te he dicho? Muere, muere. Ahí está. Pilla las cosillas. Y genial. No sé vosotros cómo... No sé cómo se verá el vídeo en... O sea, el juego en la grabación ya en YouTube. En vídeo. Porque yo la veo un poco... Un poco lagada. Un poco lagueada. No sé por qué. Pero la veo así. Dios, me pone esto nervioso, vaca. Ahí está. A pillar. ¿Cuánto tengo? 14. ¿Cuánto necesito? 3, 3, 6. Y 3, 9, 8. Serían unas 8. Y me daría para... Algo más. Sí. Voy a pillar un poquito más por si acaso. No sé si se pueden crear mochilas. Me parece que se pueden crear mochilas. No estoy seguro, ¿eh? Pero diría que sí. Diría que sí. A ver, la verdad es que he tenido bastante suerte, ¿no? Dentro que cabe. Porque aquí hay vacas y todo el rollo, ¿no? Así que... En cuanto a comida, pues me tengo que despreocupar un poquito. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos aparte de carbón... Es que tenemos aquí toda una granja, colega. A ver, por aquí tenemos una especie de cueva. Vale, ok. 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 Ahí te quedas, campeón. No me la voy a jugar. O sea, no me la quiero jugar para nada. O sea, si estuviese en otra serie, me la jugaba. Pero aquí... Ey, aquí va a ser que no. Vamos a pillar un poquito más de carbón. Que también es experiencia. Que realmente no sé para qué. Bueno, sí, para la magia, ¿no? Los encantamientos. Si no recuerdo mal. Ojalá hayan metido una actualización que ya sepas qué encantamientos te vas a colocar. Creo que sí. Creo que la metieron. Pero no estoy seguro. Sí, me parece que sí. Pero bueno. Vamos a pillar todo el carbón zinc porque es súper importante. Como digo, para antorchas y demás. Así que guay. Vamos a pillarlo. Y perfecto. Sí, señor. Un poquito más. Y ya terminamos. También ya de paso un poquito también de piedra. Que por cierto, una casa de piedra no estaría nada mal. Pero para eso tenemos que minar antes y conseguir un poco de hierro. Para así poder mejorar las diferentes herramientas. Ahora viene un creeper por detrás y me revienta. Pero me revienta a tope, ¿eh? Me revienta la vida, la serie y todo. Porque además creo que moriría. Creo yo. Venga, vamos. Un poquito más. Y ahí está. Sí, señor. Vamos a comer también. Y ya está. Ok. Sí, señor. Pues... ¿Dónde nos vamos? Podéis dejarme en los comentarios qué queréis que haga para el próximo capítulo. Lo cual sería súper interesante. Igual subo este vídeo hoy mismo. O sea, hoy día miércoles. Hoy miércoles, sí. Día 31 de enero. Y bueno, pues eso. No sé. Igual lo subo. Es que tenía ganas de jugar. Un poquito. De ver cómo se han metido algún cambio. Aunque como siempre juego con mods, pues tampoco voy a notarlo mucho. Pero bueno. Podemos irnos un poquito más al bosque. Lo cual podría ser interesante incluso. Tenemos más ovejas por aquí. O sea, significa que tenemos más lana. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué risa ha sido esa, tío? ¿Hay nuevos enemigos o qué? Creo que hay nuevos enemigos también en Minecraft. Ah, también tenemos un escudo, si no me equivoco. Así que, ojo, cuida con ello. No me gusta mucho el cordero. Aquí en el juego. Aquí en el juego. La ternera en la vida en la realidad no me convence mucho. No, yis, yis. Hay que, no sé. No me llama tanto. Hay demasiados animales para un modo extremo, la verdad, eh. Ya te digo yo que esto de extremo no tiene nada. Igual, si me lo pedís, puedo ser hombre de cultivos. Pero que también es muy fácil cultivar. O sea, que tampoco tendría problemas con la comida. ¿Quién se ríe, tío? Vosotros lo escucháis, ¿no? En fin, vámonos. Sí, vamos a irnos para allá antes de que sea de noche. Que ya prácticamente está anocheciendo. Y no tengo ganas de pillar. Así que, vámonos. Vamos, 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 vamos. Y por aquí. Voy a crearme una puerta de Suti. Rápido, rápido, rápido. Y ya está. Y como si nada. Doble, por si acaso. Muy bien, pues nada. Ahora podríamos minar un poco y aprovechar la noche. Cosa que realmente no es necesario. Porque no es necesario jugársela. Pero, bueno. Podríamos. Diferentes minerales también. Estoy viendo. Que, ok. Nuevas recetas. Mira tu libro de recetas, tío. En serio. Quiero desactivar eso. Supongo que se podrá desactivar, ¿no? Porque me pone tope de nervioso. Vale. Yo tenía un truco para minar muy, muy rápido. De una forma muy rápida. Pero, bueno. De momento estoy haciendo aquí como una especie de habitación. Vale. Simplemente. Para poder distribuir un poquito más. Pues lo que viene siendo mi casa. Que ahora mismo es una cueva. Vale. O sea, tal cual. Como veis, tenemos bastantes cosas de momento. Vamos a colocar aquí un horno. Vamos a colocar por aquí la mesa de crafteo. Así que todo guay. Vamos a crear aquí. O colocar, mejor dicho, la cama. Vamos a colocarla ahí mismo. Podemos dormir, pero ¿para qué? Y espero no arrepentirme de esas palabras. Y tenemos más filetes los cuales, pues, puedo colocar. No, ¿cómo era esto? Así, así, así. No. Vale. Bueno, más o menos estoy entendiendo esto. En fin, da igual. Yo a mi rollo dejo otra por ahí. Y ya está. Que se haga tranquilamente. Por otra parte, cristal y demás. ¿Podría ser interesante? Sí, la verdad es que no estaría mal. También puedo quitar la cama, ¿eh? Y ponerla de otra forma. Mucho mejor. Y crearme lo que vienen siendo más hornos. Otro más. Ok. Y perfecto. Con dos hornos más, yo creo que va a ir esto de sobra. Vamos a poner aquí una luz. Y a ver cómo duermo yo, ¿no? En fin. Vamos a colocar por aquí también la arena. Solamente esta arena tengo. No. Tengo bastante más. Y vamos a poner, pues, ocho de carbón. Vamos a dejar este por aquí. Y ponemos. ¿Y por aquí qué colocamos? Pues no sé. Por aquí puedo poner el cordero. Puedo poner uno de carbón. Y ya está. Y aquí que se haga lo otro mientras, ¿no? Sí. Yo creo que de momento está bien. Vale. Vamos a poner una por aquí. Y ahora vamos a hacer una mina. O sea, prácticamente vamos a bajar. Necesito un poquito más de picos realmente. Así que me llevaré dos. Y necesitaría también unos cofres. Cierto. Unos cofres. Así que vamos a pillar. Este podría ser el sitio de los cofres o qué. Mira, el sitio de los cofres podría estar aquí abajo directamente. O sea, yo creo que podría molar, ¿no? A ver. No lo sé, ¿eh? Creo que podría molar. Vale. Vamos a crear un cofre. Así. Sí. Y vamos a crear otro. Muy bien. Dos cofres. Mejor que uno, ¿no? Uno por aquí. Otro por aquí. Y ya está. Lo podría dividir. Por cierto. Voy a dividirlo. A ver si recuerdo cómo se hace. Creo que con shift. No. Vale. Da igual. Para qué los vamos a dividir, ¿no? Total. Con ser un poquito ordenado. Venga. Topa ya. Topa ya. Topa ya. Topa ya. Más o menos yo creo que estaría bien. A ver. Vamos a dejar todo esto. Esto fuera también. La lana también fuera. Por aquí todo esto. La comida sí que me la quiero llevar. Sí. Me la quiero llevar. Así que perfecto. Y esto lo voy a dejar. El pico lo necesito. La espada también. Por si acaso. Y la tierra de momento no. Porque voy a pillar bastantes materiales. Lo que sí que voy a necesitar va a ser esto y esto de momento. ¿Para qué? Para crearme otra espada más. Bueno, espada más. No me voy a meter en pelea. Así que no lo veo necesario. Lo que sí que veo necesario son tres... Dos picos más o tres incluso. Venga. Vamos a pillar tres. Por si acaso. Perfecto. Y ya está. Sí. Yo creo que más o menos está bien, ¿no compañeros? Por cierto. Voy a pillar ya de paso una. Y así pues... Hago una antorchita más. Ok. Antorchitas tengo realmente pocas. Tengo cuatro. Pero bueno. Tampoco quiero minar mucho. Así que venga. Vamos a ello. Por cierto. Hay una cosa que no sé si se podrá hacer en el juego, ¿no? Creo que ya sí se puede. ¿Qué es esto? Sí. Ya se puede. Perfecto. Antes eso no se podía. Había mods que sí te dejaban. Pero en Minecraft no se podía. Lo cual pues es una mejora, ¿no? Vamos a poner un poquito de luz. Y nuevas recetas, tío. Qué pesado con las nuevas recetas, compañero. Me tenéis que decir dónde es lo de las nuevas recetas. Porque no lo he encontrado. Creo que he pulsado todos los botones. Aunque igual es por aquí en inventario, ¿no? Avances no es. O sí. Prosperidad. Bueno, sí, ok. Vale, sí. Pero todo esto es lo que yo llevo más o menos hecho. A ver, R a lo mejor. No. Protégete, vístete, sí. Pero ¿cómo veo cómo se fabrica? Porque imagínate que soy nuevo. Yo no sé fabricar esto. A ver, puedo intuirlo, ¿vale? Esto podría intuirlo. Pero otras cosas no. Otras cosas serían más complicadas de intuir. No entiendo muy bien eso. Pero bueno. Que lo del tutorial no está mal, ¿eh? Tampoco está mal del todo el tutorial. Pero no sé. Yo es que como me crié sin tutorial, pues... Lo veo un poco absurdo. Lo veo como llamando al jugador. Eres imbécil, toma. Así se hacen las cosas, ¿no? O sea, Portal, por ejemplo. Que es un juego reciente que he jugado. Está bastante bien. A ver, tiene el típico tutorial. Pero es un tutorial invisible dentro de lo que cabe, ¿no? Y en ese sentido está bien. Esto que estamos pillando, por cierto, es hierro. Lo cual nos va a servir fenomenal. Vale, hemos encontrado a esta altitud. O a esta profundidad. Hierro. Ahora voy a hacer lo que solía hacer antes. Que era dividirme en filas y columnas y todo el rollo. Más bien filas. Bueno, como se vea, ¿no? Pero bueno. Vale, además era de una forma... A ver, vamos a colocar esto aquí. Y era en plan... Una, dos, tres, cuatro. Más o menos por aquí. Más o menos, pues podrían estar ya el carb... El... ¿Cómo se llama? El hierro, ¿no? Así que esto es lo que me ponía a hacer yo. ¿Vale? Me ponía yo a picar todo esto. Y luego pasaba a la siguiente. Una, dos, tres, cuatro. Pues aquí. La siguiente en el cuarto. Pues empezaba a picar. Podría hacerlo en el quinto, sí. Pero era ya jugársela un poquito. Aunque también tenías que tener muy mala suerte. Para que... Te saltaras alguna mena o algo. Seguimos. Y tan sencillo como esto. Pin, pan, pin, pan. Ay, qué poco me gusta la grava. Qué poco me gusta la grava, colega. Pero bueno, con la grava... A veces te salía... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo lo que te salía algunas veces de la grava. Y podías hacer mecheros y demás. Que era bastante útil. Pero bueno. De momento lo que estoy intentando hacer como que no me funciona. No me funciona. Lo cual pues no mola nada. En fin. Vamos a irnos para arriba. Supongo que ya habrá amanecido. Digo yo. Por el tiempo y demás. O igual no. Porque estoy escuchando algunos... Bueno. Estoy escuchando... Esqueletillos. Pero creo que morir. Puede ser. No lo sé. No estoy seguro. En fin. Tenemos ya menas de hierro. Lo que voy a hacer es... Pillar carbón. ¿Vale? Pillar 12 de carbón mismo. Y vamos a poner aquí uno. Que es suficiente. Y un poquito de madera también me interesaría pillar. Ya de paso. 2 y 1. Venga. Sí. ¿Por qué no? Con eso yo creo que tendré suficiente. Creo yo. Vale. Perfecto. Perfecto. A ver que me confundo. Dejamos el carbón. Que no es necesario. Dejamos esto. Que tampoco. Dejamos esto. Y ya está. Vamos a dejar esto también. Ahí está. Muy bien. Podríamos salir. Pero todavía no me atrevo. Esto se está calentando. Como veis. Ya me podría hacer... Nada. De momento nada. Una bota. Pero ¿quién quiere una bota? O sea. Es algo absurdo. Hacerse una bota. Un casco. Me parece totalmente absurdo. Lo suyo es. O una pechera. O unos pantalones. Para una pechera son 8. Y para unos pantalones son 7. Por lo que me falta todavía 1. Me cago en panini. Así que nada. Vamos a pillar un poquito más de... De hierro. Y así ya pues podremos enfrentarnos un poquito más a la vida. ¿No? Por así decirlo. También podría incluso irme un poco en más profundidad. Aquí había... Uy. Que le he dado F5 en vez de F3. Me he equivocado. Había una cosa que era... A ver. Por aquí puedo ver la profundidad. Pero lo que no sé es dónde... Bloque. Menos 500 quizás. Vale. Creo que es el chung. Creo que es el chung. Sí. Es el... O no. No es el chung. ¿No? No. El chung no es. Entonces ¿dónde estaba? No me acuerdo. Pero aquí te ponían las coordenadas. Es que no las veo. O sea. Estoy ciego. Ah. Conchle. Ya la veo. X, Y, Z. No la veía. En serio. De verdad que la estaba buscando. Pero estaba con otras cosas. Vale. Estamos en la coordenada Y. Vale. Que es 58. Exacto. Y si bajamos a 19. Creo que era la 19 más o menos. Pero ¿por qué no? Voy a seguir bajando. Voy a quitar esto para que no moleste. Y voy a ir a la 19. Creo que... O recuerdo el número 19 como que... Ey. Ahí había cosas interesantes. Era una profundidad decente. ¿No? Es lo que yo recuerdo. No sé si seguiré haciéndolo. Pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a poner por aquí un poquito de antorchita. De todas formas estamos pillando materiales. Total. En modo supervivencia extrema. Así que ojo. Si morimos se acaba la serie. Eso es así. Eso es así. Y jugármela me la voy a jugar también. Porque me conozco. Pero tampoco quiero jugármela mucho. Pero me conozco. Y sé que en algún momento. Pues me la jugaré. Pero bueno. Tendré que convivir con ello. Y con lo que ocurra. Claro. De momento. A ver. Siempre he dicho que el juego en Minecraft es bastante fácil. Yo siempre me lo he puesto en difícil. Que esto supongo que es un poquito más complicado. O a lo mejor es que el difícil se queda. Pero. No sé. Nunca he tenido problemas de dificultad en Minecraft. Mira tú que bien. Mira tú que bien. Vamos a ponerlo en el otro lado. Y aquí hemos encontrado un poquito más de hierro. Podríamos ahora subir. Por cierto. Siempre que veáis un cuadradito de hierro. Buscad más. ¿Vale? Porque a lo mejor hay uno que se ha dispersado. Pero si buscáis un poquito más al lado. En el siguiente cuadrado. No. En los dos siguientes bloques. Pues encontraréis más hierro. ¿Vale? Por norma general. Casi siempre suele ser así. ¿Vale? Aquí ya pues no habría más. Normalmente no habría más. Sería muy raro ver. Alguno más. Pero bueno. Vamos a pillar más. Y bueno. Pues llevamos ya casi 40 minutos. Por cierto. Estoy preparando una serie de Minecraft. Estoy mirando algunos mods y demás. Que bueno. Está la anterior serie. La de God of Pixel. La cual pues va a cambiar. Va a cambiar por completo. Va a ser totalmente una nueva serie. Mira. Aquí tenemos un poquito más. Fijaos que estamos encontrando un poquito más de mena. De esta. De hierro. Lo cual es súper importante. Como digo. Para hacer materiales. Y para. Obviamente también. Fabricarte lo que vienen siendo armaduras. Y demás. ¿No? Aparte de los materiales que he dicho anteriormente. Como un pico. Una espada. Y todo el rollo. Así que como digo. Súper importante. Muy bien. Pues ya tenemos bastante. Tenemos 16. No sé si con esto. Por cierto. ¿En qué altura estamos? Estamos en la número 32. O sea. Que podemos ir bajando todavía. Un montonazo más. Bueno. De momento estamos bien. Y aquí. Unas escaleritas. No estarían mal. Pero bueno. De momento no tenemos tampoco muchos recursos. Tenemos mucha piedra. Por lo que podríamos hacerlo. Y eso incluso fuera de cámara. Podría hacerlo yo. ¿No? Para. No sé. No molestar tanto. ¿No? Y no perder tanto tiempo. Ya que aquí no me puede pasar nada. O sea. Es una zona. Por así decirlo. Segura. Bien. Esto ya ha terminado. Para mí. Y esto necesito. Voy a partirlo en dos. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Mira. Justo todo. En justo todo. Justo todo. Voy a dejar lo que viene siendo esto. Y voy a pillar un poquito de carbón. Vale. Ok. Ok. Y ok. Muy bien. Y fuera esto. Vale. Como digo. Noto el ratón un poco extraño. Igual porque el juego lo tengo en 4K. Quizás. No lo sé. Pero noto un poco extraño. Tengo cristal. Y con cristal puedo hacerme. Pues. Más cristales. O sea. Ventanas. Creo que era así. ¿No? Sí. Muy bien. Con esto ya tengo de sobra. Una puerta. Todo eso sería muy interesante. Creo que de piedra no podía. Puertas de piedra. Creo que no podía. De hierro sí. Pero de piedra no. En fin. Piedra o roca más bien. ¿No? Roca. Siempre digo piedra. Pero la piedra es cuando se funde la roca. ¿No? Que podría hacerla. Pero me gusta más como queda la roca. Así que. Así es como quedaría la piedra. Esto es piedra. Y cuando te la cargas. Pues se convierte en roca. Desecha y todo el rollo. ¿No? Pero me gusta como. La textura de la roca. Me gusta bastante. Bien. Ya tengo bastante. ¿Cuántas tengo más? Unas tres más. Ok. Unas tres más ocho. Ojo al dato. Por cierto. Voy a pillar ya. Esto. Y esto. Y vamos a ver que nos creamos. De momento. Vamos a hacer esto. Y. Perfecto. Así sí. Vale. Y. Vale. Genial. Y tengo para unas. Para un casco. O unas botas. Depende de lo que yo quiera. O para casi todo. Me falta uno, tío. Siempre me falta uno. ¿Qué pasa? ¿Qué me hago? Me voy a crear un casco, ¿no? Que proteja un poquito más. O no. No. Yo creo que no me voy a hacer nada realmente. Perfecto. Yo creo que no me voy a hacer nada. Porque es mejor pillar en herramientas. ¿Vale? Voy a pillarme esto. Que es súper importante. Más otra de estas. Y más otra espada quizás. Sí. Más otra espada. Cuatro espadas. Creo que estarían bien. Para ello antes necesito lo que viene siendo el. Lo que viene siendo palos. Palos que tengo lo justo. Para crearme una espada. Y crearme. Esto para qué era realmente. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, da igual. De momento me voy a crear un pico. Así tal cual. Y me voy a crear. Lo que vienen siendo. Dos espaditas. Fijaos que espadonas. Fijaos que espadonas, compañero. Vale. ¿Hay que pillar algo? ¿Otra cosa? Yo creo que no. Yo creo que así vamos bien. En cuanto al cuero. No sé si se necesita a lo mejor para una mochila quizás. A ver. A lo mejor se hace la mochila así. Quizás. Uy, qué lástima. Hubiese molado. Pero no. Pero no. Es de noche, ¿no? No este día. Lo que pasa es que los árboles cubren la luz. Y por eso, pues. Hay lo que vienen siendo zombies. Que, bueno. Pues siguen vivos. Por el simple hecho de que la luz no les quema. Así que, bueno. No sé qué hacer. Creo que lo vamos a dejar por aquí de momento. Y vamos a ponernos los petos y demás, ¿eh? Eso lo veo prioritario. También veo. Al haber tantas vacas tampoco me voy a preocupar mucho. Y voy a hacer lo siguiente. Que es pillar una de estas. Y otra de estas. Y ya está. Y esto ya es otra cosa, compañeros. Esto ya es otra cosa. Y además tenemos también una espadita. Bueno, una no. Tenemos dos espaditas bastante molonas. Esto lo podemos tirar. Esto lo podemos dejar. Esto me lo voy a colocar. Esto lo voy a quitar también. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Los filetes. No son necesarios ahora. El cuero tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. El pico sí. Y no solo este pico. Me voy a llevar. Esto para qué realmente. Si es una tontería. Me voy a llevar estos dos picos. Aunque no voy a tener suficiente. Necesitaría un poquito de madera. Realmente. Pues vamos a enfrentarnos al mundo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Voy a cambiar el pico este. Lo vamos a colocar. Bueno, pico tenemos realmente, ¿eh? Pico tenemos realmente. Vale, yo creo que así más o menos estaríamos bien. Sí, yo creo que sí. Vale, pues... Venga, vamos a enfrentarnos al mundo. Ahora viene un creepet. Ocho arqueros. Y me matan. Siempre salgo corriendo. Por si hay alguien en la esquina. Mira, por ahí veo más vacas. Lo cual que genial. Me voy a poner los auriculurus. O sea, el otro. Aunque creo que los tengo cambiado de oreja. O sea que... Sí, los tengo cambiado de oreja. Mira tu libro de recetas. Y cómo miro al... O sea, es que me cago en el tutorial este de mierda. Cómo miro el libro de recetas y no me dices cómo hacerlo, tío. Es que ni probando botones, chaval. Ni probando botones. Vale, voy a tener que pegarle puños al árbol. Así, tal cual. Porque no me he hecho ningún hacha. O sea, así de crack soy. Pero bueno, ya nos haremos algún hacha en condiciones. De hierro y a tope. Pero bueno, de momento, maderita. Tenemos de momento bastante armadura. La de diamante, obviamente, es la mejor. Pero bueno, ya llegaremos a eso, supongo, ¿no? Ya llegaremos a eso. Bueno, por ahí no tenemos más nada. Podemos cargarnos... Fijaos, ahora de dos golpes quizás nos cargamos tres. Bueno, tres golpes nos cargamos a la vaca. Así que genial. Bien, genial. Bastante, bastante decente. Dejarlo en tierra. Vale, y doble por si acaso, como digo. Muy bien, pues nada. Lo vamos a dejar justamente por aquí. Yo seguiré minando un poquito. ¿Por qué no? Porque es algo, una zona segura. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad en los comentarios qué opináis. Algunos consejos, ¿vale? Que vosotros veáis. Y prácticamente ya está. En conclusión, que estoy preparando una serie de God of War que creo que es muy, pero que es muy interesante. Así que nada, espero que os guste mucho, mucho, mucho. Y creo que gustará. Creo que, creo que gustará. Porque como lo tengo pensado y demás, además va a estar, va a ser una serie ya en condiciones, no como las anteriores, que estaban guapas, pero al final se descontrolaban mucho. Esta no, esta va a estar súper, súper segura y súper medida todo. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Para los que les guste Minecraft, pues, espero que os haya gustado este modo supervivencia que seguiremos jugándolo y demás. Y nada, no sé cuántos capítulos, ¿eh? A lo mejor en cinco capítulos lo dejo porque me aburre y porque no hay más, ¿vale? Porque la dificultad ya veis que es bastante pobre. Pero lo dicho, espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.